Antes de pasar al video les quería, bueno mejor dicho, les quería dar el pequeño saludo a esta pequeña persona que es Musica y Más Este, el video que me comentó fue el más reciente y a pesar de que no era de su temática pues se tomó la molestia de ver el video y pues parece que le gustó Un gran y enorme abrazo a tu persona y pues sin nada más que decir, ahora sí, comencemos Hace que se siente, me siento el mismo que me sentía, que me sentía, que me sentía Que me sentía Hola Hola ¡Hero, madaf**a! ¡Es la vida! ¡Es la vida! ¡Es la vida! ¡Es la vida! ¡Esto es la vida! ¡Voltreffer! ¡Hero, tenemos! ¡Ah, eso lo hacía con su gran arma! 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 4 4 5 10 6 6 7 Hijo de tu puta madre, estoy mamadísimo Hello there No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Welcome to the rice fields, motherfucker No, 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 no